Es sinmune. ¿Qué? Eli. La mordieron, pero no le hizo nada. Vi la mordida con mis propios ojos. Fue hace meses. Meses. Es inmune. ¿Quieres que la lleve yo? Voy a hacer que la maten, lo sé. Estoy seguro. Debo alejarme de ella. Joel. Por eso tú te alejaste de mí, ¿no? Para reparar lo que habíamos hecho. Esta es tu oportunidad. De darle a tu hijo un mundo mejor. Eres más joven que yo. Eres fuerte. Tú lo dijiste. Volverás con vida. Tienes que llevarla. Y no se lo digas a nadie. Ni siquiera a María. Eres el único en quien confío. Si alguien más de la mordida, lo que tiene bajo el piel, la van a matar. Esto es lo último que te pido. Lo juro. Saldré al amanecer. Saldré al amanecer. Saldré al amanecer. Tienes que llevarla a la mordida.